Grupo, rompe cabeza Yo bailo como Tansán, pero tú bailas como Chica ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga! ¡Hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga! Yo bailo como Tansán, pero tú bailas como Chica ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga, hunga, hunga! ¡Hunga, hunga! ¡Hunga, hunga!